Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito sobre el reemplazo del sensor de velocidad de una Pulsar 200 Este video se dio porque un amigo me pidió que le ayudara a hacer el reemplazo Entonces decidí grabarlo y por si tienes una Pulsar 200 pues este video te puede servir Sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal, le den like al video Y también que si tienen alguna sugerencia de video, si tienen algún comentario O si tienen alguna duda sobre algún video que hay aquí en el canal Pues pueden también enviarme un mensaje a la página de Facebook o al Instagram Y yo les estaré contestando sus dudas También los invito a que me sigan en esas redes Y pues nos vemos en el siguiente video Buenas rutas Hola que tal amigos, hoy vamos a cambiar el sensor de velocidad de una Pulsar RS 200 Así que pues vamos a comenzar Primero que nada nos conseguimos una llave Allen de 5 milímetros 5 milímetros Vamos a aflojar este tornillo de aquí Primero que nada y antes que todo Sacamos el tornillo y con cuidado sacamos esta pieza aquí Pues básicamente es la misma No es nada difícil Y ya una vez que ya le hayamos puesto esta pieza aquí Pues ya lo más difícil sería como irlo enredando Hasta ponerlo en el conector que va Atrás del volante Abajo del volante ya les enseñaré como y donde Primero procedemos a ponerlo Con mucho cuidado Hay que tratar de no apretarla tanto porque al ser una pieza de plástico Se puede romper Así que hay que dejarlo pues un poquito apretado y al llegue nada más Ya de ahí vamos a ir siguiendo este cablecito para no perder la ruta De por donde meterlo Vamos a ir siguiendo este cablecito y al mismo tiempo pues Ir quitándolo el que está El que está usado el viejo y ir metiendo a la misma vez el nuevo Lo desenchufamos aquí que es donde más o menos se atoró Y pues aquí lo atoramos como método de Pues para que se sujete y no se nos vaya a enredar con la rueda o cualquier cosa O luego también vienen los perros y las muerden Si las ven flojas Así que pues lo más recta que pueda quedar Mejor Entonces ya vamos haciendo El seguimiento a través de este cable Hacia arriba Entonces este lo vamos a Pasar por arriba Como va todo este cable Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Que vaya subiendo por toda esta parte Y obviamente A ver Jálalo ahí amigo Y que quede un poquito tenso Eso sí Lo más que se pueda tensar A ver, déjalo otro poquito más Porque acá está Acá está un poquito flojo Entonces Jálalo nada más Entonces vamos ahora a quitar este viejo Vamos a desenredarlo Para que no nos estorba Ya que no nos estorba una vez que ya Estamos guiándolo Para desenganchar el viejo Quitarlo Aquí tiene como una especie de reten Que lo sostiene Y no lo podemos sacar Porque está apretándola Cerrado Está cerrado completamente Y vamos a tener que aflojar esta tuerca Para poder sacar este cable de ahí Y procedemos a aflojarla Ya que la aflojamos Se abre La abrimos Y ahí sale Y ahí vamos a meter El cable nuevo Y ya una vez dentro Apretamos de nuevo Procedemos a ponerlo Aquí en este En este huequito Que es donde va Atornillado Metemos Ahorita lo metemos Dentro el tornillo Este tornillo va a entrar aquí Y vamos a apretar Hay que asegurarnos de que el cable Si quede dentro Para que una vez Que quede dentro Pues ya apretemos con confianza Y no No se vaya a quedar afuera Y vayas a quedar Mordiendo el cable Y pues con el riesgo De que se vaya a romper A cortar Y pues que deje Que comience a fallar Vamos a apretar Hasta donde atore Y un poquito más No doble vuelta Ni forzarlo No más Ahí que ya Ya cerró aquí No más un llegue más Vamos aquí Listo Con eso Y ahora vamos a proceder A retirar Este aquí Ya está viejo El otro El otro extremo Del Del sensor de velocidad Va conectado A este capuchón Que está aquí Este Si vamos a Podemos sacarlo Desde aquí Lo sacamos Si no tendremos Que cortar el cinturón No está No está Listo Ya quedó Cortado Como pueden ver La otra parte del sensor Se conecta aquí Estos dos Cobrecitos Que se ven ahí Esas puntitas Van a entrar Aquí En estos dos Agujeritos Que Estos agujeritos Que se ven aquí Y ya con eso Estaremos Básicamente Haciendo el cambio Del sensor Listo Que haga un clic Bueno ya que está ahí Pues ya con eso Estamos terminando La instalación Del sensor Y procedemos a ponerle Su capuchón Otra vez Bueno amigos Si les sirvió el video Los invito a que se suscriban Al canal Le den like Al video Que lo compartan Y también si tienen Alguna duda O alguna sugerencia De algún video O de este video Déjenmelo en los comentarios O también pueden enviarme Un mensaje A mi página De Facebook Y a mi Instagram Y yo les estaré respondiendo Personalmente La duda que tengan Así que pues Nos vemos En el siguiente video Buenas rutas